Con una serie de ponencias acerca de la importancia del archivo y de construir memoria a través del registro histórico se dio apertura a la exposición Patrimonio Documental y Bibliográfico UTP 50 años marcando la historia de la región 1961-2011. Pero este trabajo no se queda solo en el hecho conmemorativo, sino que es parte de un trabajo de investigación que viene realizando el docente John Jaime Correa con un grupo de estudiantes a través de la maestría en historia. Hicimos una recopilación de documentos administrativos, pero también de documentos académicos, fotografías, libros que muestran qué es lo que se ha hecho a través de estos 50 años. La exposición cuenta con una serie de fotografías, textos explicativos y documentos que registran cinco décadas de historia del centro educativo, desde el acta que firmara el entonces alcalde Jorge Roa Martínez para su construcción hasta las últimas movilizaciones de los estudiantes. Personajes, documentos, anécdotas, celebraciones y logros que reflejan a su vez un proceso de ciudad. Queríamos hacer un llamado, un llamado a atención a la ciudadanía, a la directiva sobre la importancia de lo que es tener esa memoria, porque esa memoria también está muy relacionada con la identidad. Lo que pasa es que como ustedes han podido ver en esta exposición, no hay una sola memoria, no hay una sola identidad. La universidad es por excelencia el espacio del pluralismo. La exposición, que tardó tres meses en su elaboración, contó además con la coordinación de Correa, con la investigación de Xiomara Tamayo y Adriana Delgado. El diseño de la línea del tiempo estuvo a cargo de Mirot Caballero, que quiso darle un carácter estético al registro histórico. Nace con una necesidad de llevar y transmitir toda esta investigación de una manera estética y de una manera en que fuera atractiva para toda la comunidad, en un intento de demostrar que la historia no es una temática aburrida de papeles armados, sino que puede ser algo también muy dinámico, muy vivo, pero sobre todo muy actual. La exposición cuenta también con cubos temáticos y planos ilustrativos, que igual que la línea del tiempo busca valorizar estos archivos y divulgar la riqueza de este patrimonio como una forma de evidenciar la realidad misma de la ciudad en estos 50 años. Y una de las formas de defender la universidad es defender su patrimonio documental histórico.